Encontré a mi hijo convirtiéndose en uno de los por patrón y no creerás lo que pasó. Paola, otra vez está el niño pegado en el bendito teléfono. ¿Qué te tengo dicho yo, Paola? Deja de estar dándole el teléfono al niño. Ay, no, David, ya vienes tú con tu fastidio. El niño solo está viendo los muñequitos de los por patrón. Paola, pero date cuenta. Mira que el niño está muy enviciado y es un muñequito y eso le puede hacer daño. Ay, David, ¿y cómo se te ocurre que eso le va a hacer daño al niño? Al niño no le va a pasar nada. Eso es para que se entretenga. Ahora, las cosas no son como tú piensas. Y ahora mismo me va haciendo el favor y le quita el teléfono al niño. No se lo voy a quitar y déjalo que a él no le va a pasar nada. Dominic, David, me entregas el teléfono. No puedo permitir eso, Paola. Braia, porque estás muy pequeñito. Dale el teléfono que eso no tiene nada de malo. Paola, trae. Yo no puedo permitir eso porque el niño aún está muy pequeño y yo no estoy para que él esté viéndolo por patrón. Tú siempre con tus cosas. David, imagínate. No me vas a creer lo que acaba de pasar. ¿Cómo así, Paola? ¿De qué me estás hablando? David, imagínate que fui a acostar al niño y cuando lo fui a ver, el niño se había convertido en uno de los por patrón. ¿Cómo así, Paola? El niño se acaba de convertir en uno de los por patrón. ¿Estás segura de lo que me estás diciendo? Sí, vamos a ver para que veas que es verdad. ¿Viste, Paola? Yo te lo dije. Eso fue por no hacerme caso. Ay, David, yo no sabía. Yo les puse esos muñequitos para que se quedara quieto. ¿Cómo? ¿Y ahora cómo vamos a ir? ¿Crees que se haya convertido en uno de los por patrón? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo? 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 ¿Cómo